¿Has leído todos estos libros? No, algunos están en Diego. ¡Matad a la bestia! Hola a todos, como veis hoy os traigo un nuevo Cosas de Cine para hablaros de la película La Bella y la Bestia. Bueno, antes de nada, debo hacer una cosa que dije a Aida que haría sí o sí. ¡Ole, ole, ole! Esto sí es un musical y no La La Land. ¡Ole, ole, ole! Han sabido adaptar, pero muy, muy bien, una película de animación que para mí es mi favorita. A ver, sí, también influye quizás que yo la vi en el cine y fue mi primera película en el cine. Entonces, quieras o no, es la película que más aprecio tienes. Pero no solo eso, ¿vale? Los actores genialmente elegidos en Mawatshaw, me encanta. Mi querida Hermione Granger, Ewan McGregor, me ha adorado Obi-Wan Kenobi. A ver, no solo me gustan los papeles que hacen en esas películas, ¿vale? Pero son dos personajes que me enamoraron de estos actores, ¿vale? Me encanta la banda sonora, yo estuve toda la película cantando, bueno, toda la película. Me tiré todo el día, antes de ver la película, cantando en mi aldea. Lo siento a todos aquellos que me torturé con mi magnífica voz. Estuve cantando durante toda la película, el público detrás mío también cantaba. Pero yo no solo cantaba las canciones originales, sino que también me gusta que hayan incorporado canciones del musical. Que, sinceramente, no he visto el musical en Madrid ni en Barcelona. Pero sí conocía las canciones, de haberlas escuchado por internet. Y acabé hasta cantándolas. La canción de Bestia, ¿vale? Que canta el solo. O sea, se ha convertido en una de mis canciones favoritas. Sin lugar a dudas, el momento musical más épico es la canción de Que Festín, ¿vale? O sea, épica, me encanta como la han adaptado. Esa luminosidad que tiene. Y es, o sea, yo pensaba que esa sería una de las más complicadas de adaptar, ¿vale? Porque en la de dibujos tenía mucho colorido, era muy épica. Y darle un toque alegre a una... Algo que tenía que ser un poco retro. Porque, a ver, la película es un poco renacentista. Entonces, podía ser demasiado chocante meter tantos coloridos, ¿vale? Pero me ha gustado. O sea, sin duda, uno de los momentos más épicos de la peli. Aunque siempre diré que la pobre Bella no come nada. O sea, está habiendo un espectáculo. Pero comer lo que es comer, la pobre se queda con hambre. Otra cosa. Me encanta. Yo me tuve que quedar un ratito en los créditos. No pude más. Porque me encanta la versión de Ariana Grande de la canción de Bella y Bestia. Que a lo mejor la estaréis escuchando por aquí de fondo. No lo sé. No sé qué habré puesto. Me he reído. O sea, me he reído un montón. Me he emocionado. Lógicamente conocemos todas estas canciones. No llegué a llorar. Vale, poco me faltó. Pero volví a sentir otra vez que era niño. Y esto sin duda es algo muy bueno en la de Faction, ¿vale? Es cierto que mucha gente dice es que para qué hacer una película 100% idéntica. Pues un momento de nostalgia. Y 100% idéntica tampoco. Incluye escenas que no vemos en la película. Añade en algún que otro factor que cambia la trama. Cosa que me gusta. Algún que otro giro. A un personaje que no aparece en la película original. Y eso pues también me gusta. Emma Watson. Me encanta el papel que hace. La Bella que nos muestran en la película, ¿vale? Que sí, es cierto que todos pensamos alguna vez que Bella tiene como un síndrome de Estocolmo. En la película de Disney. Pero aquí no lo parece tanto. Vemos a una Bella más independiente. Que sí, que la de dibujos ya lo era. Pero siempre se ha criticado que las princesas Disney son muy sosas. Que se enamoran a la primera de turno. Y Bella no. Bella fue la primera revolucionaria, ¿vale? La primera princesa que cambió un poco todo eso. Y en la película de la F-Action. Pues lo han representado muy bien. Nos han mostrado también algo que no sabíamos de su vida, ¿vale? Cómo falleció su madre. Y eso hace que quieras más al personaje. Personaje de bestia. En que en ningún momento nos dicen que es el príncipe Adam. Pero bueno, es así como se llama en realidad. Me gusta. Es cierto que la caracterización tanto de él como de los personajes de servicio. Con ese toque barroco o renacentista. Me chirría un poco, ¿vale? Pero no está, no está del todo mal. Cadenza, ¿vale? Me gusta el personaje. Es cierto que no salía en la película original de Disney. Pero sí salía en la secuela esa de la Navidad de Bella o no sé qué. Y pues es un buen toque que incorporen personajes no solo conocidos. Yo para mí un personaje y era el que quería ver. Porque era de mis favoritos. Bueno, en realidad había dos personajes que son mis favoritos en la película de animación. Que son el armario, ¿vale? Y el perrito. Perrito es cierto que en la película la de Faction sale menos que la de dibujos. Pero el armario es que adoraba, adoraba ese armario. A pesar de lo poco que salía. Y sobre todo por el momento batalla. Que a mí me encantaba. Me hacía mucho reír. Y me encanta que le hayan dado más protagonismo. Es cierto. Y esto no quiero que suene racista. Me chirría un poco ver a personajes de color. ¿Vale? Porque en la época que trata, no sé. Sí, posiblemente sí hubiera servicio de color. Pero en el personaje del armario, ¿vale? Que a Angela le han dado como un giro de tuercas. Una cantante. En la película original era como una modista un poco más gordita. Pero bueno. Eso para mí es lo de menos. Lo importante es eso. Que tiene más protagonismo. También me encanta el personaje de LeFou. ¿Vale? Que en la peli de dibujos realmente era un personaje anecdótico. Y me encanta el giro de tuerca que le han querido dar. Pero que en realidad es algo que ya se veía. ¿Vale? No sé si estáis enterados. Se creó una polémica por internet. Porque el personaje... Porque habrían convertido a personaje en el primer personaje oficialmente gay de Disney. Polémica que yo no entendí. Porque si ves la película de La Bella y la Bestia dibujos. Da un poco a entender. Siente algo más que amistad por Gastón, ¿no? Y sin duda en la película han sabido llevar bien eso. ¿Vale? Como bien dijo Karma. Hola Karma si ves este vídeo. Que ya se ha visto en el musical. Directamente también te dicen que LeFou es gay. ¿Vale? Y que en la película lo han suavizado incluso más que en el musical. O sea... Ahí lo dejo. Me encanta también el personaje de Chip. ¿Vale? La tacita. Que también era uno de los personajes que me gustaban. Ahí un poco skater ahí con su plato. O sea... Y eso me gusta, ¿vale? ¿Qué más puedo decir? Es que salí súper contento. Súper emocionado. A una buena adaptación. O sea... De todas las que he visto actualmente de Disney. ¿Vale? Para mí... La mejor. Sí, incluso superando la del libro de la selva. Pero es que... El libro de la selva en sí tampoco era una película de Disney que a mí me gustase. ¿Vale? La de dibujos. Entonces... Quizás eso me influencia. Que me... Si tuviera que hacer un top. ¿Vale? Bella la bestia estuviera en el primer puesto. Me encanta, lo dicho. Que hayan adaptado 100% escenas de la película. Pero que las hayan modificado y hayan añadido cosas. Sí es cierto que hay una cosa que no me gusta mucho el cambio que han hecho. ¿Vale? Porque en la película Disney nos dan a entender que el príncipe Adam. ¿Vale? Tiene una maldición desde hace mucho, mucho tiempo. Y aquí en la película... No tanto. Porque nos hacen descubrir que personajes del pueblo. Están como relacionados con los personajes del castillo. De una manera más directa o indirectamente. Eso ya no os lo digo. Es que... O sea, estoy emocionado. Porque hablaría mucho, hablaría mucho. Pero no quiero spoilear. ¿Vale? O sea, lógicamente no quiero spoilear. Y nada, para acabar. Solo me queda por decir que... Esto es lo que hay. Ya viene el panadero, como siempre. El mismo pan viene a vender. Triririntintintintin. Ya sabes. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y a compartir. También puedes seguirme por mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. ¡Ay! ¡Que ya empieza! ¡Que ya empieza! ¡Que ya empieza!